Él es Fernando Bazán, su comisario de la Comisaría de Balnearia. Bueno, en Balnearia se ha dado el cumpleaños en medio de una pandemia del Club Independiente y mucha gente realizó una caravana. Cien años. Cien años y realizó una caravana con muchísima gente, incumpliendo también algunas cosas que tienen que ver con el distanciamiento social, el uso de medidas de protección como barbijo, y tuvo que actuar la policía. Gracias por atendernos, Fernando. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes para todo el equipo de trabajo, buenas tardes para la audiencia del programa. Un gusto el contacto con ustedes. Bien. Fernando, preguntarle, bueno, ¿qué tuvo que hacer la policía con respecto a estos festejos que estaba realizando la gente independiente de Balnearia y donde por ahí pudimos ver algunas imágenes donde se ve a la gente que no tenía las medidas de protección? Sí, así es, como lo damos a conocer en horas de la noche de ayer, la noticia más sobresaliente de lo que ha sido el fin de semana tiene que ver con esta caravana que organizó el Club Independiente de esta localidad con respecto al cumpleaños de los cien años de esa institución, la cual quiero aclarar antes de comenzar con lo que aconteció luego, es que esta caravana estaba permitida, es más, desde la institución habían invitado a los hinchas y simpatizantes a formar parte de este festejo con respecto a lo que tenía que ver con una caravana, la cual estaba organizada con todas las medidas de seguridad respecto de un protocolo que habían presentado para poder realizarlo, que tenía que ver con cada persona en un vehículo, de desplazarse en vehículos particulares, de usar barbijos, de no descender de los vehículos al finalizar esta caravana, y bueno, justamente se estaba desarrollando con normalidad, lo cual nosotros en conjunto con el municipio local, la parte de la inspectoria, habíamos elaborado un operativo con respecto a controlar el tránsito para evitar que haya accidentes o cualquier anormalidad que surja en lo que tenía que ver con el transcurso de la caravana, y a posterior al llegar a la sede, al frente del club, si bien hubo muchas personas que por ahí se bajaron de los vehículos, pero siguieron manteniendo el distanciamiento, tenían el uso de medidas de protección personal, como era el barbijo, pero hubo otras personas que así no lo hicieron, que se aglomeraron en un sector de la vía pública, no tenían los barbijos, y con esto pusieron una situación en riesgo de lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria en nuestra localidad, y bueno, obviamente en contradicción a lo que dice la legislación vigente, y es por eso que con el conocimiento de la fiscalía, desde la comisaría tuvimos que comenzar una investigación para tratar de individualizar a aquellas personas que no cumplían con las normas principalmente del distanciamiento, porque se habían aglomerado, y con respecto a las medidas de protección personal, para eso hemos estado recopilando material fílmico, fotografías de lo que ha sido ese evento, tenemos imágenes con respecto a las cámaras de seguridad que había en el lugar, cámaras que tiene el municipio, y bueno, estamos todavía averiguando quiénes son los responsables que incluyeron, y bueno, serán pasibles de las sanciones que correspondan respecto a este nuevo régimen sancionador excepcional de emergencia sanitaria, ¿no? Somos conscientes nosotros de que estas medidas que ha tomado el gobierno a través de las disposiciones que tiene el COE central pueden resultar poco simpáticas, ¿no? Con respecto principalmente a las multas, y de que a la mayoría de la gente no les puede gustar, pero ha sido una manera que las personas que tienen la responsabilidad de decidir qué medidas se tomen para evitar la pandemia, y han encontrado estas medidas para evitar que el virus se propague, y que la gente comience de alguna manera también a ser responsable por sus conductas sociales. Sabemos que, de acuerdo a los registros que tiene el país mismo, que una de las principales fuentes de contagio son las reuniones sociales, y básicamente cuando no se cumplen con los protocolos. Yo, por ahí, hemos visto disconformidad con las medidas que hemos tomado, pero también hay un poco de disinformación, que no ha sido con respecto al festejo de la caravana en sí, ¿no? Esa sí estaba permitida, es más, tenían los protocolos debidos para poder realizarse, pero bueno, hubo una parte que sí lo cumplió, que festejó estos festejos. Sabemos que dependen de una cuestión cultural que tenemos los argentinos, y que está bien también que demostremos afecto a ciertas instituciones o al evento que sea. Es más, anteriormente, también lo hemos visto en pueblos de la región, que también se han realizado manifestaciones, caravanas, y siempre se han cumplido los protocolos correspondientes para evitar de que haya situaciones donde se violen los estamentos y nos encontremos en una situación de riesgo sanitario. Es por eso que, bueno, estábamos a conocer esta noticia, que la investigación se va a practicar, y seguramente va a haber personas que van a ser sancionadas por no haber cumplido con los protocolos que establece el COE. Fernando, ¿de cuántas personas estaríamos hablando, primero? Y segundo, ¿ya en Balnearia ejercieron este derecho que tienen como autoridad? Digo, ¿ya hubo algún multado por no acatar las medidas de seguridad correspondientes? Sí, exactamente, desde que comenzó, desde que se promulgó y se hizo efectivo el tema de esta nueva ley de sancionatoria, hemos estado realizando multas respecto a otras actividades que no estaban permitidas, con respecto a las reuniones sociales no habilitadas, y también lo ha estado haciendo en toda la región, y básicamente en esta situación que ocurrió el día sábado, todavía estamos trabajando, ya ha habido algunas personas individualizadas, alrededor, doy un número aproximado de 20 personas que ya han sido individualizadas, seguramente luego que recabemos los datos personales de estas personas, lo haremos en un sistema que nos ha dado el gobierno para introducir estos datos, y desde ahí, seguramente luego le puede llegar la notificación o por correo, por mensaje, a quienes han sido sancionados, para que, bueno, tomen con un ciento de la multa, la abonen o, en su efecto, si lo creen necesario, realizar los descargos correspondientes. Digo bien si la sanción son, o las multas, ¿de 5.000 a 50.000 pesos puede ser el valor de la multa? El régimen establece multas de 5.000 a 500.000 pesos según la infracción que se trate. Básicamente lo que ocurrió aquí hay principalmente el tema del barbijo, que corresponde a una multa de 5.000 pesos, es, digamos, el monto menor que hay para esa falta, pero, bueno, no obstante, más allá del monto que se estipula, tiene que ver con la responsabilidad social de cada uno. Nosotros hemos estado en una situación bastante complicada, días anteriores, con un rebrote, ¿no? Perdón, con un brote que tuvimos en esta localidad, el sistema sanitario desde el hospital se estuvo trabajando día y noche para evitar que se propagara, y bueno, tuvimos la fortuna que fueron muy pocos casos los que surgieron, y bueno, ante esta situación tuvimos otro, tenemos porque aún no sabemos si puede haber o no un caso surgido de esta aglomeración que asistió al funerizar la caravana, que si alguna persona de ellos tenía o era portador de este virus, a lo mejor no habiendo tomado los recaudos necesarios de seguridad, puede haber complicado a los demás que participaban de esta aglomeración y sin tener los cuidados de habido de los usos de protección personal, y tendríamos que lamentar más adelante alguna situación de saturación de nuestro sistema sanitario. Hay que ser conscientes que no estamos preparados para una magnificación de casos en nuestra localidad, y por eso apuntamos a que estas sanciones, más allá de lo poco simpáticas como lo manifestó recién, apuntan a que seamos responsables y básicamente ejemplificadores para que futuros desarrollos de eventos o caravanas no tengan estas mismas consecuencias. Le consulto, luego de toda la tarea de investigación que realizan ustedes, ¿cuál es el órgano de aplicación? ¿Qué órgano define el tenor de las multas, básicamente, que usted hablaba hace un ratito? Bueno, nosotros hemos sido intruidos para advertir qué tipo de sanciones se están cometiendo. Las introducimos en un sistema que nos ha brindado desde la policía y, bueno, a posterior, una vez ingresados los datos, seguramente desde el Ministerio de Seguridad van a ser los responsables de determinar qué multa es la que corresponde y qué grado de infracción, bueno, resultó, infractor resultó cada persona de la cual nosotros damos conocimiento a través de este sistema. ¿Qué tiempo, más o menos, demora la notificación a las personas? Bueno, eso lo hemos estado, porque es una, digamos, una ley muy nueva, ¿no? Y estamos, de alguna manera, conociendo las notificaciones respecto a de que la misma gente que ya hemos sancionado por otras actividades que eran contradictorias a estas normas y hay un lapso de un día a una semana de que hemos estado viendo que llegan las notificaciones. Pero, bueno, a partir del momento que son notificadas, tienen, bueno, la cuestión de poder realizar el pago o, en su defecto, realizar los descargos que crean inconvenientes y lo pueden realizar en los juzgados de falta más cercanos a su domicilio. ...una sanción de 500.000 pesos. ¿Cuál tiene que ser el delito, el error, el no acatar la orden o las medidas? Bueno, eso lo, de acuerdo a lo que tiene que ver con las faltas que dice la ley, hay situaciones bastante gravosas como el incumplimiento de la cuarentena respecto de casos positivos. Una persona que ha sido diagnosticada en casos positivos y que incumplió en cumplir la medida de aislamiento obligatorio y, bueno, son una de las, digamos, sanciones con mayor monto atribuirle a una persona. Esto seguramente ha sido evaluado por las personas que redactaron esta ley y lo tomaron como una situación más gravosa y por eso el monto tan elevado para esta situación de infracción. Bien. Sí, Claudio. No, ¿cuál fue lo máximo que aplicaron allí en Balnearia? Porque noto que usted dijo, las que ya se aplicaron anteriormente, son bastante rigurosos con lo que demanda la ley. No digo que todos los lugares sean iguales, pero, bueno, estamos hablando específicamente del caso de Balnearia. Sí, nosotros, luego que comenzó esta ley y de que nos puso como responsables, digamos, de alguna manera, del control y cumplimiento de las medidas que se disponen por el COE central, realizamos operativos, hemos instruido al personal para que acuda a todos los llamados telefónicos que se reciben denunciando situaciones de infracción y la mayoría de las multas que se han realizado son por reuniones sociales que no están permitidas respecto de lugares, de domicilios particulares o locales y esas reuniones sociales tienen un monto de 70.000 pesos por persona que haya incumplido. Hay también algunos locales a los cuales no cerraron con el horario establecido de acuerdo al comité de crisis que se ha dictaminado para esta localidad y eso tiene que ver con multas de hasta 10.000 pesos. Y, bueno, tiene que ver otras situaciones con el uso de barrijo también y con la celda, digamos, de alguna manera y la multa con menos el monto de acuerdo a lo que dictamina la ley. Bien. Su comisario, muchísimas gracias. La verdad, muy completo su informe. Gracias por este tiempo. Le dejamos un fuerte abrazo y gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el contacto. Que tengan buenas tardes. Un abrazo grande.